El mono. Cuando usa los brazos para moverse por la estructura debe emplear tres habilidades importantes. La fuerza, el equilibrio y la coordinación. Kilogramo por kilogramo los monos tienen el doble de fuerza que los humanos, así que el estrés que sufre el cuerpo de Danny es tremendo. ¡Vaya salto! Para saltar dos metros y medio desde una posición en cuclillas debe generar una gran cantidad de potencia en las caderas, más de 1700 vatios. Al descender, Danny usa los músculos de las piernas y las caderas como amortiguadores flexibles para absorber el impacto final. 363 kilogramos de fuerza, casi cinco veces el peso de su cuerpo. Si solo estuvieras viendo el monitor con la información que estamos recopilando y no supieras que hay una persona ahí, dirías que se trata de un mono. Me he quedado muy impresionado. Resulta aún más impresionante verlo desde dentro. La tecnología de la ciencia de la lucha revela el secreto oculto de la técnica del mono de Danny. Se llama propriocepción. La propriocepción es el misterioso sentido de la orientación de los miembros en el espacio. Procede de datos llegados por todo el sistema nervioso. Los datos lo recogen pequeños receptores internos llamados proprioceptores, situados en los usos musculares, los tendones y las articulaciones. Mantienen un flujo continuo de información que va hacia la médula espinal y el cerebro, sobre el ángulo de los miembros, en relación con el cuerpo. El cerebro complementa esta información con otros datos sensoriales, incluido el equilibrio, controlado por los canales semicirculares del sistema vestibular del oído interno, y la sensación de falta de peso causada por la caída, cuando en los órganos internos se desplazan los líquidos de la cavidad corporal. Una propriocepción bien entrenada combinada con técnicas que transforman todo el cuerpo en un amortiguador permiten a este hombre moverse como un mono. Aunque evidentemente la tigresa está jugando, este zarpazo al objetivo genera unos 635 kilos de fuerza. Ahora que hemos establecido...